Hoy ya creís que para que te suba Todo el coche sobre el borde, no te cañas de salir Obrirlo más de los ventos, y además de estar aquí Pero coche, cada cabello brutal Luz de esa parada, yo te escuro, yo os gusta Vas al rato, miras por ti Seca el silla y el silencio, dejándote ir a tu cif Apretando el corte o paso, avanzando en medio Pasa un todo, creciendo desde bien detrás Miras que a él, sin tres pasos, ahí está Luz de esa parada, yo no puedo ver Y otra vez, ahí está, lo pego, pego Represión, policial, pego todo por el pueblo Deja que se lo está, no se ha olvidado más Ya está bien, ya basta, ya te voy a estar Represión, policial, pego todo por el pueblo El타 sal a la co Cardena Yo por quien? Y yo por él es Y esa creiga recimida No se te dé infiel que No se detán por un dis ear points labia El diario infiel que пять O de advisedizing Doa, le cargamosальный Él es la pérris Y esa irá ¿Sabes qué creen el pie así? Miras que a él es No se van sin repetir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!